Muy buenas amigos, gracias una vez más. Aquí estamos ya señores en América al Día. Aquí usted se informa, aquí usted se orienta de todo lo que acontece. Aquí tenemos tantas informaciones, de verdad que sí. Tenemos temas muy interesantes aquí para traer a todos ustedes. Esos trabajos especiales, señores, por ahí se acercan fechas muy interesantes como el Día de la Tierra. Se celebró, bueno, se realizó en la Gran Manzana una rueda de prensa muy interesante para anunciar los festejos que vienen por ese día en todos los condados. Esto siempre lo ha encabezado el ex concejal y nuevo comisionado de transporte de Nueva York, el dominicano y Danis Rodríguez. Estuvimos allí, señores, y tenemos esta panorámica. También tenemos una decisión que ha tomado Estados Unidos y que en algunos estados, ustedes saben, de alguna manera ha habido algunas trabas y así sucesivamente, pero Estados Unidos nos llegó una nota desde el Departamento de Estado donde, señores, ya es un hecho que hay un género X. A la hora de usted sacar su pasaporte, usted verá que a partir de la fecha, ahora le pasaremos la información por completo, pues creo que es el 11 de abril. A partir del 11 de abril, ya usted podrá elegir si es masculino, si es femenino, y si no es ninguno de estos dos y no se siente cómodo con ninguno de los dos, pues usted puede elegir el género X en sus pasaportes. Vamos a iniciar precisamente, ah, tenemos también las informaciones desde Dominicana, tenemos otras informaciones ahí que le hemos traído a ustedes. Me han pedido también esta información muy interesante que habla sobre las nuevas medidas a aplicar por el servicio de inmigración que ya hemos hablado, señores, pero como yo complazco, ustedes piden y yo los complazco. Tenemos algunos detalles y algunas explicaciones también en ese entorno. Así es que vámonos precisamente con nuestra primera información para que nos alcance el tiempo, señores, para traer todos estos temas. Estados Unidos, sus pasaportes, agrega casilla género X. Con esto comenzamos América al Día. Iniciamos. La noticia en Estados Unidos que desde este 11 de abril permitirá a todos sus ciudadanos que no se ajusten en las identidades de género, aquellos que no se identifican ni como masculino ni como femenino, a partir de dicha fecha ya les será permitido seleccionar una X en su pasaporte. Hay opiniones encontradas para muchos, sobre todo los religiosos. Dicen que Dios solo creó hombre y mujer, solo dos géneros, masculino y femenino, y para ellos el X solo es un invento de los hombres o de este gobierno, desobedeciendo el llamado divino. Sin embargo, para otros, la iniciativa del gobierno que encabeza Joe Biden es de gran satisfacción porque le da libertad de aceptarlos como son para ellos, también porque así los mandó Dios a la tierra. La realidad es que desde este 11 de abril en Estados Unidos las identidades de género serán tres, F, masculino, M, femenino y X, de quien no se sienta ser ni la primera ni la segunda. En su pasaporte le podrá colocar la tercera opción de manera legal. Esta nueva iniciativa fue anunciada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien ha calificado la decisión como otro hito de la administración del presidente Joe Biden para servir mejor a todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su identidad de género. Hay que decir que esta realidad convierte a la agencia en la primera del gobierno federal en ofrecer el marcado de género X en un documento de identidad. También hay que decir que la definición de marcador de género X será no especificado u otra identidad de género. Es una manera para muchos de respetar la privacidad de las personas al tiempo que se promueve la inclusión, y así lo ha dicho Blinken, quien además añade que dicha X estará disponible en otros documentos legales a partir del 2023, cumpliendo un compromiso por la promoción y protección de la libertad, la dignidad y la igualdad de todos, incluido personas transgéneros, los binarios, no binarias y de género no conforme. Vanessa Vásquez, América al Día. Bueno, señores, muy importante información y también es un tema que ha sido muy cuestionado, es un tema que ha sido controversial. Sin embargo, este gobierno que encabeza el presidente Joe Biden decidió que se haga de esta manera para evitar la inconformidad, para atraer la equidad, para señores que no se discrimine a aquellas personas que no quisieran, bueno, que no quieren ponerse femenino masculino, pues que ponga X. Bueno, la realidad es, y voy a recordar algunas cosas que usted debe de saber, porque realmente no en todos los estados ha caído esto de muy buen pies. Texas promulgó recientemente una ley que prohíbe precisamente el tratamiento médico para jóvenes en transición o género diferente. Y también en Florida, estas son decisiones que toman estados y que tal vez por eso ha obligado al gobierno de los Estados Unidos a evitar, señores, reitero, la discriminación a muchas personas precisamente con este asunto de si usted es hembra o varón, de que si el baño aquel yo no puedo entrar ahí porque yo dice femenino masculino y así sucesivamente, pues en el pasaporte ya usted verá que a partir del 11 de abril, pues se solucionó el problema. En Florida, por ejemplo, existe una ley conocida como no digas gay limita. Cuando no directamente prohíbe, no directamente prohíbe educación de diversidad sexual en las escuelas públicas, también hay que decir que esta medida del actual gobierno surge en un momento en que los gobiernos, voy a decirlo de otra manera, estatales, señores, controlado por republicano, buscan imponer nuevas restricciones a las personas transgéneros, como prohibir a las mujeres transgénero participar en competiciones deportivas por la superioridad que ustedes saben, es un cuerpo que nació masculino, tal vez con esa fuerza masculina a diferencia del que nace mujer con esta fuerza femenina, pues por eso entonces esto surge, todo esto surge después de ahí. Reiteramos, hasta ahora es solo en los pasaportes, pero se espera que muy pronto se tomen otras iniciativas similares en otros ambientes o áreas. Bueno, señores, vámonos a nuestra pausa comercial y cuando retornemos tenemos un tema tan interesante para mí, yo adoro la naturaleza y adoro mi madre tierra, adoro mi planeta, señores, y por eso decidí hacer este trabajo especial porque precisamente este 22 de abril se celebra el día de la tierra o día de la madre tierra. Tenemos una historia después de la pausa. Con el objetivo de continuar dando pasos que beneficien a la población, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, encabezó una reunión de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio, quienes aseguraron que este año aprobarían esta iniciativa. Pacheco explicó que están dando muestras más que suficientes del interés que existe entre los representantes de las diferentes fuerzas políticas para la aprobación de esta importante pieza legislativa. La reunión contó con la participación de Servio Tulio Castaños Guzmán y miembros de dicha comisión. Más de 30 comisiones de la Cámara de Diputados trabajaron esta semana estudiando iniciativas dirigidas al desarrollo del país y el bienestar de los dominicanos dentro y fuera de su territorio. Fue iniciado el estudio del proyecto que establece un garancel provisional de tasa cero para artículos de consumo masivo proveniente del Poder Ejecutivo por una comisión especial designada para esos fines. Cámara de Diputados de la República Dominicana George pasó y teníamos aproximadamente 10 años viviendo en la zona y nos mudamos en la misma semana porque la casa donde vivíamos fue destrozada por el ciclón. No teníamos agua en la casa, teníamos la tubería porque un vecino nos la prestó y era muy difícil para nosotros. En crisis de agua no tener un agua directa. Una casa sin agua no no se puede estar. El país ha cambiado. Esta gestión vinieron al barrio y nos pusieron el agua directamente en la tubería y ya nosotros tenemos agua. Podemos lavar cuando queramos, limpiar la casa cuando queramos sin necesidad de tener el agua a medida. Sentí el cambio. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Un público maravilloso tenemos, señores. En Nueva York, el Día de la Tierra sin automóviles será celebrado este 23 de abril. Con presentaciones artísticas, con demostraciones culturales. Bueno, un evento único en su clase, único en su clase que siempre ha realizado en Manhattan el ex concejal de origen dominicano, Idanis Rodríguez, y que es actual comisionado de transporte de Nueva York. Ahora lo expande y lo lleva hasta los cinco condados. Señores, será grandioso. Nosotros tendremos que recorrer los cinco condados para darle cobertura. Tenemos la historia. El Día de la Tierra, o el Día de la Madre Tierra, se celebra el 22 de abril. Se espera que este año en Nueva York. En los cinco condados, no solo se celebre como extradición, sino que se realicen diversos actos para abordar los restos medioambientales actuales que pueden contribuir a proteger el planeta de las contaminaciones. Es un día de actividades y precisamente el comisionado del departamento de transporte de la ciudad de Nueva York, El Dominicano y Idanis Rodríguez, junto a otros funcionarios, oficiales electos y líderes comunitarios de la Gran Manzana, anuncian uno de los eventos más importantes del Estado, el Día de la Tierra sin automóviles, y será celebrado en grande en los cinco condados el 23 de abril. Desarrollando la transportación, tenemos que asegurarnos también que en las comunidades de casos de esfuerzo económico se inviertan dinero para crear buenos empleos, para que la persona pueda, caminando o pueda en una bicicleta, poder ir a 15 minutos a trabajar. La ciudad de Nueva York, bajo el alcalde Eric Adams y nosotros como comisionados en DOT, estamos trabajando para que el día sin carro, que será el sábado 23 de abril, donde estaremos cerrados en parte del Alto de Manhattan, en Broadway, de donde estamos hasta la 14, en Stating Island, en Brooklyn, en Queens, en el Bronx, que en cada uno de esos lugares se van a estar cerrando blocos, para abrirlo para peatones, doctores que quieran venir a abrir su información sobre salud, personas que hacen trabajo en la cultura, que vayan a hacer, a sacar su grupo a esos lugares, pero también para hacer conversación, como tú señalas, sobre qué nosotros podemos hacer para salvar el planeta. Es un evento sin automóviles a gran escala, donde las principales carreteras de Manhattan dejarán su espacio durante un día a las actividades culturales, artísticas y de deleite para todos los neoyorquinos y de acuerdo a Rodríguez, ofrecerán una programación ambiental a lo largo de la ruta para promover el activismo y la educación en torno al cambio climático, la sostenibilidad y entre otros temas de interés a propósito de celebrarse el Día de la Tierra. Vanessa Vázquez, América al Día. Bueno, señores, qué lindo, hermoso, ¿verdad? Me gusta ver esto, porque ustedes saben que nuestro planeta, con todas estas contaminaciones, ustedes saben que ha sido muy lesionado y sobre todo con todos estos bombardeos también, ustedes saben que también eso deja algunos químicos y algunas cosas que no son muy alentadoras para el clima, para el ambiente, para nuestro planeta. Ustedes han visto también como fruto de la falta de orientación o tal vez de consideración de muchos que lanzan basuras, artículos que pueden ser reciclables y que no se desbaratan así por así, los tiran así como si nada, esto también ha ido dañando el medio ambiente. Debemos de proteger nuestro planeta y la invitación es para que participe en estas actividades. Ahí usted dará más importancia, señores, a lo que Dios nos dio nuestro planeta Tierra. De verdad que sí nos premió, diría yo. Bueno, vamos a cambiar de tema, señores. Recuerden que Jesús Camilo está en el interior y anda buscando esas informaciones que necesitamos. Vamos a abrir con él el lunes, la semana, con su recorrido. Mientras tanto, nosotros vamos a dar continuidad a las informaciones en Dominicana. Tenemos algunas con el presidente Luis Abinader, tenemos algunas, señores, con el alza de la energía eléctrica. Ay, Dios mío, están esta gente que pegan el grito al cielo y así lo comienza Vanessa también. Pues déjenme decirles también que tenemos, bueno, son tantas informaciones que tenemos de Dominicana, pero solamente podemos traer algunas porque ustedes saben, el tiempo aquí es muy corto. Tenemos, entre estos temas y otros temas, tenemos las informaciones desde la República Dominicana. Adelante, Vanessa. El presidente Luis Abinader manifestó que el gobierno avanza en la construcción de una sociedad basada en la igualdad y la equidad de género, donde cada mujer, desde su niñez, cuente con las herramientas necesarias para desarrollar al máximo todo su potencial. Encabezados por mujeres como estas superemprendedoras que al cierre del año 2020 presentaron una pobreza multidimensional ascendiente al 21.7% en comparación al 14.7% de los hogares encabezados por hombres. El primer mandatario dominicano se pronunció en esos términos al encabezar la premiación de 23 mujeres superemprendedoras provenientes de diferentes localidades del país. Estas mujeres fueron reconocidas por su compromiso, trabajo y dedicación, cuyas acciones coinciden con los principios que promueve Mujer Súperate para alcanzar el desarrollo sostenible y para Abinader. El reconocimiento es por contar y mostrar historias de éxito de mujeres que han podido superar barreras a través de las acciones formativas y acompañamiento de proyectos especializados de Súperate. En otra información, en Dominicana, por fin los legisladores de la Cámara de Diputados ya aprueban el proyecto que elimina por seis meses los aranceles a varios productos de consumo masivo. Fue aprobado en una primera lectura con 99 votos a favor y 63 en contra de congresistas de la oposición que no votaron y de inmediato abandonaron la sesión, por considerar que este proyecto afectará a los trabajadores del campo, la agroindustria y la industria nacional en sentido general. La República Dominicana depende o debe construir una soberanía alimentaria que le permita en tiempos de crisis como este y otros que podrían venir a asegurar la comida del dominicano y con una ley de esta naturaleza se está afectando. Nuestro partido siempre va a estar en la disposición de trabajar a favor del pueblo y rechazar esta ley es trabajar a favor de nuestros productores. La falta de legalidad y la legitimidad para llevar a cabo esta sesión, nosotros optamos por retirarnos y que el PRM apruebe su ley con lo que implica exactamente el cuestionamiento de cuál es la forma de votación que era requerida para conocer el proyecto. Cabe recordar que esta iniciativa fue enviada por el gobierno al Congreso Nacional con el objetivo de mitigar los precios de productos de consumo masivo que se han encarecido en los últimos meses en los mercados globales. Entre estos las carnes de res, cerdo y pollo, leche, mantequilla, arvejas, frijoles, lentejas, habichuelas, habas, guandules, guisantes, harina, aceites, grasas, margarinas, pastas, pan y maíz. Y por último, muchos dominicanos están con el grito al cielo por el aumento de la superintendencia de electricidad que dispuso una nueva alza eléctrica de un 9% o entidad que justifica el aumento debido a la volatilidad actual y generalizada en los precios internacionales del carbón mineral, el gas natural, el petróleo y los combustibles usados para la generación eléctrica. Eso es totalmente injusto. Apelamos nueva vez a nuestro presidente que tiene un gran corazón a que las cosas no se le carguen todo al pueblo. Eso no le va a gustar a nadie porque saliendo ahora mismo de esta pandemia y todo subiendo, la gasolina, el gas, que uno se defendía un poco y ahora lo que van a hacer es cargarle más. Por ahora se está yendo, ¿cómo la van a aumentar? Si ahora la luz se va, se va por lo menos 4 y 5 horas cada 3 días. La institución explicó que las tarifas aplican para los clientes residenciales. Detalló que en los consumos entre 0 y 300 kilovatios hora mensual, las sedes deberán cobrar los primeros 200 kilovatios horas con un precio del primer rango y los 100 kilovatios hora a precio del segundo rango. Los restantes 400 kilovatios hora deberán aplicarse el precio del tercer rango y los de 700 kilovatios hora deberán ser facturados a precio de todos los rangos. Bueno, señores, estas fueron algunas de las informaciones en la República Dominicana. Ustedes saben que el tema de los aranceles fue muy debatido. Pese al esfuerzo de los peledeístas, y ustedes vieron algunos fracasos, incluso ayer traímos una información donde por nueve votos no fue aprobada. Sin embargo, amanecimos hoy con esta buena noticia para muchos, para otros no es muy alentadora, como por ejemplo para la oposición, que dice que en esto nada beneficia y que esto no dará resultado, que no es la mejor iniciativa para que los precios de la canasta básica baje. La realidad es que fue aprobado y se esperan los mejores resultados. Vamos a orar, porque como va esta situación de las alzas, es una situación que debemos de estar preparados para enfrentar. Es una situación, señores, y ya lo estamos viendo, porque además del precio de la energía eléctrica en la República Dominicana, pues ustedes saben, señores, que junto con esto, los combustibles, también los artículos de la canasta familiar, y en muchos países, se reitero, los medicamentos. Ustedes saben que esto se está dando en muchas partes del mundo, y pese a las medidas que están tomando algunos gobiernos. Es una iniciativa que fue enviada, señores, al Congreso, por el gobierno encabezado por el presidente Luis Sabinader, el gobierno dominicano que lo envió al Congreso Nacional, para, con el objetivo de conseguir su aprobación, para mitigar así los precios de los productos de consumo masivo. Bueno, señores, vámonos a la segunda pausa comercial, y cuando retornemos, mucho más informaciones para ustedes, sobre todo de lo que ustedes me pidieron, señores, que no me quiero ir sin pasar esta información, que sea un poco más explícita con las medidas, que ha tomado el servicio de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos. Tenemos la historia luego de la pausa. Como dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América, con la pandemia, yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras. Teníamos problemas de ser, inclusive, sacados del apartamento donde vivíamos, y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de la Vivienda. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo, y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez, envíos a toda la República Dominicana, desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Los retrasos de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos quedarán en el pasado con la nueva iniciativa que desde ya beneficiará a miles de inmigrantes que tienen casos abiertos y han sufrido los retrasos mayorías ante el impacto de la pandemia del coronavirus. La realidad es que ante la mejoría que ha dado Estados Unidos y porque ya casi todas las oficinas públicas están reabiertas cerca de su totalidad, el Servicio de Inmigración hizo algunas modificaciones para reducir considerablemente los tiempos de respuesta a peticiones migratorias, incluidas las Green Card, visas laborales y naturalización, además de facilitar la asignación de autorización de empleo. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, UCIS, dio un nuevo paso de avance. Se trata del establecimiento de nuevas metas en procesos que se pretenden lograr máximo a finales del 2023. Unas buenas nuevas que ocurre precisamente previo a que el presidente Joe Biden diera a conocer su plan presupuestal para el año fiscal 2023 de unos 60,4 mil millones de dólares que incluye más de 700 millones para la agencia migratoria para que pueda reducir el número de casos pendientes. La realidad es que desde ya, UCIS establecerá nuevas metas para los tiempos de ciclo internos y según la Oficina Migratoria, conforme mejoren los tiempos precisamente de los ciclos, mejorarán los tiempos de procesamiento y los peticionarios obtendrán decisiones sobre sus casos con mayor prontitud. Vanessa Vásquez, América al Día. Bueno, señores, ustedes ya lo vieron ahí. Una manera, una iniciativa y que para muchos es aplaudida. Yo diría que para todos, sobre todo aquellos beneficiarios que llevan mucho tiempo esperando sus documentos legales para poder entrar y otros para poder ejercer algún oficio laboral en los Estados Unidos. Dice el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, y ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, que hace este anuncio con mucha satisfacción, que son nuevas acciones para atender retrasos, podemos expandir el procesamiento, ya lo dije, los procesamientos que están retrasados y que son prioritarios, proporcionar alivio, en otras palabras, para aquellos titulares de permisos, aquellas personas que están esperando permisos laborales desde hace un buen tiempo. Ustedes saben que, reitero, ya lo hemos dicho, esto se ha retrasado bastante luego de la pandemia, desde antes había ciertos atrasos, pero como ahora, luego de la pandemia, señores, nunca se había visto que tardaría tanto que a usted le llegue una cita, una cita para obtener su Green Card y así sucesivamente, pero tampoco para obtener un permiso laboral. Bueno, señores, esperamos que haya sido de su agrado esta explicación. Recuerden también entrar a la página del Servicio de Inmigración, que todo aquel que está esperando los resultados de su caso, pues ya la tiene. Señores, entren y oriéntese. Bueno, me dice Vanessa que vamos a ponérsela ahí en pantalla. Qué bueno. Mientras tanto, señores, vamos a despedirnos porque realmente ya el tiempo en América al Día se hace siempre corto. Nos vamos. Bye bye. Lo veo el lunes aquí nueva vez en América al Día. Su servidor Aracelis Carvajal. Su servidor Aracelis Carvajal.